Embargan a nuestro país las ratas criminales que no les llama nada la atención a un pueblo. Todos los días embargan nuestros recursos naturales al extranjero. Eso no puede seguir pasando. Los recursos naturales son del pueblo. De ahí vienen mucho dinero también para poder sacar adelante a la sociedad entera. Los mexicanos tenemos que armarnos de valor. Tenemos que correr a Peña Nieto. No debemos dejarlo que pase el primero de diciembre. Que sepa que los mexicanos en el exterior y el México concreto en el entero queremos que renuncie. Como ahora. ¿Dónde está?